A priori, a las investigaciones ya científicas, el accidente ocurrió en los estudios mientras estaba haciendo un trabajo de financiamiento. La información que tenemos acá es que es muy reservada la situación de los familiares. Aquí tenemos una apariencia de uno de ellos. Nosotros como empresa, yo soy productora del canal y yo estoy dándole soporte en esta parte como periodista. Dándole todo el apoyo que se necesite, ayudándole a buscar sangre, haciendo todo lo que humanamente podemos hacer por ellos, aún sabiendo que la situación es muy, muy bonita para ellos. Es el ordenamiento que tiene el señor Álvaro de Calcio y toda la familia con relación a estos casos de los muchachos que lamentablemente fueron víctimas de pandemia. ¿Con relación a estas familias, también en todos los técnicos de la pandemia? Todo el apoyo se le está dando desde ayer a las 5 de la tarde, tanto a la persona que falleció y a los parientes de esa familia que falleció, como también a las víctimas que también estaba dentro del canal. Que se le está dando todo el apoyo económico, que esta vez es lo que me importa ahora, pero que es necesario. Y el apoyo moral a los parientes de los que está en el país que ya le han hecho. ¿Son dos fallecidos? A dos fallecidos. Y aquí tenemos dos, ya hay dos que están en recuperación, pero que también están siendo asustidos en otras unidades que ya no pertenecen acá, con los tratamientos especiales que se le dan ya fuera de lo que es esta situación. ¿Fueron seis? ¿Fueron seis personas? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Liz Hernández. Liz Hernández.